Siendo las 17.05, hora argentina, y las 23.35, más o menos, de la hora de Irán, tenemos el gusto de charlar ahora, en instantes aquí, por AM740 Radio Rebelde y por las redes que acabo de mencionar, y se pueden comunicar por el teléfono 11.26.90.84.96, con el Sheikh Abdul Karim Paz, que se encuentra ahora en Irán, que nos va a contar lo que nos quiere contar acerca de su viaje, los pormenores de su viaje, el objetivo principal, más otros temas, obviamente, porque es un Sheikh comprometido no solamente con el espíritu, sino también con la vida y el buen vivir, digamos, más que la vida, no solo de sus fieles, sino de gran parte de la humanidad, y por eso lo convocamos, porque lo valoramos, y bueno, aquí está con nosotros y lo saludamos. Hola Abdul Karim Paz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por el contacto y gracias por tus palabras. Y estamos bien acá en la República Islámica de Irán, un poco lejos, pero bien, gracias a Dios. Sí, lejos de tu... Un poco de la noticia, también. Pero no tan lejos, es lo espiritual, ¿no? No, no, en lo espiritual no, para nada, hay corazón allí, y siguiendo las noticias de, bueno, la aprobación de la ley base ahí en el Senado, y el tema de que, desgraciadamente, tenemos que volver a repetir una experiencia muy amarga, como lo fue en la dictadura, y como lo fue en el gobierno de Macri, ahora de vuelta, otra vuelta de tuerca más, y esperemos que reaccione el pueblo argentino y que realmente sepa darse un gobierno que esté a la altura de poner a la Argentina en un lugar de honor y de dignidad, y de independencia y soberanía, porque así como están las cosas, no están nada bien, y realmente estamos en un momento muy difícil, pero bueno, de todo esto se va a salir, yo creo que se va a salir, amargamente, pero bueno, se va a salir, si Dios quiere. Sí, este, acerca de lo que está diciendo, digamos, la gente no se tiene que dejar amedrentar, porque la resignación le va a traer mucho más mal que la rebeldía y la dignidad, porque el plan de este gobierno es un plan siniestro, y este gobierno no es meramente este gobierno, lo que hay que tener muy en claro, que no se trata solamente de que no es el más absurdo presidente y su terrible vicepresidenta, sino de que se recuperen los derechos para el conjunto del pueblo, que se recupere la dignidad, y que se recupere algo muy hermoso que viene a otras épocas, es un dicho que decía el primer peronismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, eso procuramos, después los detalles los discutiremos en su momento, pero no hay que dejarse amedrentar, y hay que enfrentar la cruda realidad, si nos resignamos es peor. Sí, yo creo que hubo un proyecto de país muy importante, tanto desde el nacimiento de nuestro país como a lo largo de su historia, especialmente con Juan Domingo Perón en los años 50, pero bueno, fue enfrentado con armas ilegales, digamos, fue enfrentado por la fuerza, de ninguna manera se respetó la democracia, el interés del pueblo, la nación, de las mayorías, y bueno, dos tremendos golpes de Estado, en contra del país, del pueblo, de las leyes, en contra de los principios que dicen enarbolar aquellos que impulsaron esos golpes, o acompañaron esos golpes, o apoyaron esos golpes, o se beneficiaron de esos golpes, y después sobre llovido mojado vino la guerra de Malvinas, con otra vuelta de tuerca de imposiciones injustas y de saqueo, y a partir de ahí todo fue, digamos, complicándose más, porque el país estaba en un estado de debilidad, digamos, y yo creo que ahora estamos atravesando un periodo donde el endeudamiento externo fue minando la soberanía, y donde el pueblo fue sometido a una suerte de experimento mediático y muy orquestado, mediante el uso de muchos instrumentos mediáticos, judiciales, políticos, económicos, y el hecho de que el poder que rige en la Argentina esté en un franco retroceso en Asia y en Europa, hace que, yo creo que, bueno, que se aprieten las clavijas sobre el territorio que consideran propio, aunque no lo es, y entonces hace más difícil para la Argentina encontrar el rumbo histórico y su, y nuestra identidad nacional y todo lo que nos puede llevar a volver a ese proyecto del país que quedó trunco con, como digo, y siempre insisto, con medios desleales, por ser medios leales, la Argentina sería realmente una gran potencia. hay que recuperar el orgullo de ser argentino también, que un poco, así, hay mucha gente que todavía tiene orgullo por su nación, por su identidad, pero con la acción de los medios, de los partidos políticos coloniales y demás, en mucha gente le hicieron creer que este era un país de mierda, con perdón de la expresión, y que los argentinos éramos indignos, y que era un país para irse. Este es un país hermoso, y lo que tuvo muchas veces son malos dirigentes, y la gente, en el peor de los casos, confusión, el conjunto de la mayoría. Sí, yo creo que tuvimos dirigentes que fueron impuestos a sangre y fuego o bajo extorsión económica por la deuda externa, es decir, siempre los políticos después de los golpes de Estado que se dieron, siempre estuvieron muy condicionados por resortes económicos, por resortes de fuerza de fuego, digamos así, y de presiones y de extorsiones a no hacer lo que sabían que había que hacer, o a entregar aquello que saben y sabían que no debían entregar. No hay un sinceramiento, hay desgraciadamente una politiquería muy baja, pero bueno, el pueblo obviamente no, el pueblo con más conciencia no puede aceptar de ninguna manera esto, yo creo que el porcentaje de votos que obtuvieron para formar este gobierno ya, si se hace una encuesta hoy, creo que debe estar muy por debajo, porque en estos pocos meses ya mostraron que realmente está muy lejos de las promesas que hicieron, ¿no?, de mejoramiento de la situación de la gente, que el ajuste le iba a pagar la casta, que la gente no iba a, para nada, iba a tener ninguna, no se iba a tocar, digamos, los intereses de la gente, era un gobierno para la gente, para la Argentina, para superar la corrupción y todos esos caballitos de batalla que algunos desgraciadamente creyeron con mucha ingenuidad, bueno, yo creo que hoy es un porcentaje mucho menor, es que todavía, digamos, yo creo que el porcentaje mayor sabe que estamos muy mal y peor, pero algunos todavía quieren mantener una esperanza de que es como una suerte de mal necesario para estar mejor después, pero ese argumento cada vez queda más lejos, ¿no? La situación dista mucho de que realmente muestre mejoras para la gente, para el bolsillo de la gente, para el bienestar de la gente y para la dignidad del pueblo argentino. Y un poco es como el tango, creo, una gran panflor de los hermanos espósitos que nos quieren hacer creer que primero hay que saber sufrir, y nos están llevando por ese camino y nos están convenciendo que el sufrir es como necesario para en un futuro ni siquiera cercano van a venir los frutos. Es una maldita religión porque a la gente le quieren hacer creer el pueblo tiene que hacer su aprendizaje, su toma de conciencia e identificar con claridad quién es su amigo y quién es su enemigo. Y yo creo que una de las pocas cosas que se puede rescatar es que los enemigos están haciendo méritos para mostrarse como son y que la gente lo reconozca con más facilidad. Sí, sí, son más desembosados. Parece que se creen que son inmunedables. Eso son y te escucho. Te escucho. No, no, que parece que se crecieran que son inmunedables porque son muy desembosados. Decir claramente las cosas que dice Milet que entró para destruir el Estado. ¿Cómo alguien va a entrar a un lugar para destruirlo o va a aceptar una candidatura es lo mismo que tome una empresa o compre una empresa para destruirlo o lo nombra el gerente general y la pretende destruir? Es un disparate. Pero lo dice como si fuera normal. Yo ahora te quería porque se empezaron esas palabras que se llaman en pre-76 el último año sobre todo y sobre todo en los años de plomo digamos de 76 a los 83 en la Argentina cuando se usaba la palabra subversivo y terrorista bueno ahora subversivo no están usando pero terrorista lo volvieron a usar y a vos que bueno por un lado naciste en Argentina por otro lado tenés vínculos con Irán y por otro lado este programa es un programa dedicado a Palestina y sus cuestiones y bueno también a Mundo Árabe y a Mundo Islámico por cierto pero este acerca de quién es el terrorista que discute un tema de Damm que nosotros pasamos este los terroristas los terroristas de Estado los terroristas imperiales acusan al pueblo a los pueblos y a y algunos gobiernos como en el caso de Irán de ser terroristas cuando los terroristas son ellos ¿no? este hay una inversión este el el culpable acusa al inocente sí es muy descarada la cosa ellos tienen la industria de armas más más grande del mundo la inversión en armas más grande de todos los presupuestos de todos los estados tienen el inicio de guerras con mayor número entre todos los países sin embargo se autoinstalan en una en un pedestal de juez para decir quién es quién quién es terrorista o quién no pero lo cierto es que más de 144 4 países votaron un alto de fuego en palestina y estados unidos lo vetó estados unidos con el consentimiento de netanyahu y según dicen biden quiere llegar a un cese de fuego pero lo rechaza a netanyahu y entonces biden hace un juego como que no lo no lo condiciona sino que prácticamente lo acompaña en su deseo de prolongar eh los bombardeos sobre gaza y tampoco se escucha al sector de la población de de un estado que es un estado ocupante pero que su población parte de su población eh quiere parar eh no la guerra porque no es una guerra es un genocidio es una masacre y sin embargo aquellos que podrían pararlo castigan aquellos que de alguna manera intentan eh llevar ayuda humanitaria a los palestinos o aquellos que intentan eh defender a los palestinos así que creo que el costo que están eh pagando para mantener esa absurda versión que nadie puede creer porque está a la vista que no es así en un punto los tiene preocupados porque no se puede mentir a todos todo el tiempo y y ellos se basan básicamente en una política de mentiras pero hoy en día la información no es totalmente controlable eh mucho más que antes así que eso es una condición muy importante para despertar de la gente de los pueblos y y en definitiva la liberación de los pueblos eh bueno eh Abdul Karim eh obviamente que nos interesa tu posición acerca de la política internacional este antes de pasar a un poco a un tema supuestamente más frívolo pero en realidad tiene que ver con la identidad y con la humanidad digamos ¿no? este bueno te quería preguntar acerca de cómo ves el rol de de Irán qué posibilidades hay de una guerra regional no por acción de Irán sino por acción de Israel sí en realidad la la lógica indica que Israel no está en condiciones de ampliar la guerra porque está está sobrellevando muchos problemas en el foco en que se la mantiene hoy en Gaza y está pagando un costo muy alto con lo cual incrementar la apuesta aislaría mucho más a aquellos que al gobierno de ellos que lleve a cabo esa política no solamente el caso del estado sionista sino que además otros gobiernos en el mundo no querrían en principio que la guerra se extienda hay una conciencia de que es muy peligroso para la existencia del propio estado sionista entonces la lógica indicaría de que no no debería propagarse no debería extenderse o aumentar el conflicto y por el contrario debería ponerse un punto un cese de fuego digamos sino una solución de fondo al menos un cese de fuego momentáneo lo cual implicaría algo que es sabido y es el triunfo de los palestinos que realmente ha mantenido su dignidad ha mantenido su defensa ha mantenido sus principios su no rendición realmente ponen el cuerpo y le hacen pagar muy caro al ocupante sus crímenes pero bueno como no siempre lo que impera es la lógica y la sensatez la posibilidad de que el conflicto crezca hacia el Líbano porque es una posibilidad en principio yo creo que no va a suceder pero bueno de todas maneras el que juega con fuego se puede quemar en cualquier momento y ellos están jugando con fuego a diario y no escuchan por ahora ni las voces interiores ni las de afuera de todos así que veremos yo creo que si hay una propagación del conflicto más allá de la actualidad son conscientes de que los costos difícilmente los pueden sobrellevar los palestinos ya han demostrado que sí Abdul Karim para finalizar y en tres minutos reales si me quisieras contar y contarles a los oyentes sobre todo tu mezquita donde estás y los oficios son abiertos a gente que se quiera acercar pero paulatinamente a la religión islámica y también en qué ciudad de Irán estás y que nos cuentes un poquitito de qué se trata esa ciudad y qué se trata de lo que estás haciendo en estos momentos si yo te te agradezco la mezquita nuestra en Buenos Aires está en Floresta la mezquita Taujid se fundó en 1983 hay una comunidad islámica en ese barrio pero además hay musulmanes en muchas partes de la ciudad de Buenos Aires alrededor y en todo el país hay otras mezquitas también en el país y otras mezquitas en Buenos Aires nosotros allí la mezquita es un lugar abierto es un lugar público que se realizan acciones de culto y de enseñanza del islam el islam lejos de ser una religión y una cosmovisión ajena o muy diferente es es del tronco abrámico es muy familiar para cristianos y judíos pero realmente tiene una riqueza extraordinaria que es digna de que se le preste atención y además creo que se está viendo en el mundo no solamente en la historia y en su momento de fundación y de expansión sino en la actualidad que realmente es un mensaje espiritual muy poderoso muy digno muy valiente que está desarrollando en inferioridad de condiciones materiales un enorme esfuerzo de liberación y descolonización en el Medio Oriente que esperemos que dé frutos muy pronto que ya están dando frutos y el epicentro de eso es Irán con la revolución islámica del Imam Khomeini en 1979 yo estoy en la ciudad de Qom que es la ciudad donde comenzó la revolución donde vivía el Imam Khomeini y estudiaba el centro teológico de la ciudad de Qom que está a más o menos una hora y media al sur de Teherán en el centro de Irán en un lugar desértico pero una ciudad muy cosmopolita acá hay gente de todo el mundo hay grandes centros de estudios internacionales acá hay más de en este momento no debe haber menos de estudiantes de todo el mundo mujeres hay centros de estudios para mujeres muy grandes vienen de todas partes del mundo a estudiar el Islam es un centro mundial reconocido mundialmente de estudios islámicos y bueno hay muchísima muchísima actividad yo en esta parte del año desarrollo algunas actividades de enseñanza acá y siempre constante estudio y aprendizaje también participo en programas de televisión bueno tengo algunas actividades sobre todo que tienen que ver con condición de filósofo y teólogo y una parte del año yo estoy en Argentina sirviendo ya a la comunidad y a la sociedad argentina a la que me debo bueno excelente Abdul Karim bueno te agradecemos tu buena predisposición le contamos a la gente que ya es plena medianoche ahora por lo tanto es un esfuerzo y te agradecemos seguir estar con nosotros conversando en vez de orando o durmiendo este bueno el llamado de oración nosotros en esta época del año la noche es corta digamos pero pero bueno si las actividades normales empiezan a partir de las 7 de la mañana en adelante así que después hay un tiempo para descansar un poco te agradezco mucho a vos por el contacto y además te felicito por toda la militancia que se por las causas nobles tanto para la independencia argentina como para como para la justicia a nivel mundial y sobre todo la obligación que tenemos todos como seres humanos de ayudar a los palestinos que están padeciendo un horror y un infierno indescriptible porque lo que pasa en Gaza vivir en Gaza 24 horas nada más no es para cualquiera es realmente un campo de exterminio al cielo abierto y a la luz del día y a los ojos del mundo es una vergüenza para la humanidad lo que está sucediendo y hay que sumar voluntades y enfrentar este genocidio y lo más triste en lo que lo defienden son los cómplices los cómplices mediáticos y los cómplices ideológicos y desgraciadamente hoy en nuestro país el presidente ascribe totalmente a una causa muy muy injusta que yo creo que en el fondo desconoce tiene una muy mala formación tiene una visión muy especializada muy ignorante de la situación histórica escuchó nada más que una campana y poco de ellos o sea realmente es una persona con cero de información de formación en este tema he estudiado economía sí bueno pero realmente de política internacional desconoce muchísimo y el precio lo paga el pueblo argentino desgraciadamente así es coincidimos te mando un gran abrazo y bueno espero en un tiempo no muy lejano verte acá en la Argentina nuevamente ¿hasta cuándo te quedaría? Dios quiere yo más o menos hasta fines de agosto calculo estar por acá bien bueno un gran abrazo que ya te convoquemos nuevamente y si podés seguiremos charlando un placer a la orden siempre que quieras acá estamos y te mando un abrazo muy grande saludos a todos las redes rebeldes que estén todos muy bien